Bueno amigos del Pai TV, estamos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y me encuentro a mi lado con el gerente de los gigantes de Ciudad, Luis Pipe Urueta. Luis, antes de hablar un poco de lo que ha sido esta temporada para ustedes de los gigantes, háblalo de lo que fue tu experiencia como coach de banca de los Marlins, tu experiencia sobre todo en los play-offs. Sí, un año positivo, llegar nuevo a una nueva organización y después de que creo que eran 20 años que el equipo no tenía que ir a los play-offs, llegar a los play-offs fue bastante positivo y una experiencia chévere. Desafortunadamente no se pudo ganar en Filadelfia, un ambiente bien hostil ahí, una plaza bien difícil, pero es importante haber estado ahí y esperar que se les siga dando continuidad a ese proceso. ¿Se esperaba que los Marlins, ustedes por lo menos esperaban que iban a clasificar y llegar tan lejos? Saliendo de fin de tren, las cosas no lucían tan prometientes, pero nada, a medida que fue pasando la temporada, el equipo fue jugando mejor y mejor y afortunadamente se mantuvo. Creo que fuimos consistentes y al final hicimos un empuje fuerte para llegar a la post-temporada, que fue lo importante. ¿Cómo ha sido tu experiencia en los últimos años ser gerente de este equipo de los gigantes de Ciudad? Bueno, creo que han sido ya cuatro años, tres como dirigentes, ahora esta primera como gerente y una organización, un club que nos abrió las puertas de la ciudad, de la organización y contento porque los resultados han sido positivos y también porque el apoyo de la directiva, de las familias de ISEE que ha sido impondicional. Esperar de que podamos seguir continuando cosechando buenos resultados y poder darle alegría a la fanaticada, que es lo que se busca. ¿Cuáles serían las próximas integraciones de los gigantes? Nosotros ahora mismo, creo que Luis Patiño es un lanzador importado que ya está por llegar, tenemos también a otros receptores colombianos más adelante en el torneo y hay jugadores nativos que prometen jugar, por ahí Noel Bimarte es uno de ellos, Luis García, otro. Por ahora esos son los jugadores y bueno, el anunciado objetivo de Nelson Cruz que ya será la próxima semana. Oiga, lo he escuchado, hermano, el gerente de los gigantes Luis Urueta.